Y para ti, mi querido Libra, estamos festejando a los Libra, a la viva, a la viva, a la bimbo, van, bueno, andan, pero sí que ya necesitaban cumplir o descumplir o a ver qué hacían, ya estaban anhelando su cumpleaños, sus, ahora sí, sus victorias, sus, sus guerras, sus batallas, sus pérdidas y hasta lo que no, que viene para ti. Y acuérdate que tu elemento es el aire, maravilloso, tienes que hasta volar, aventarte ahí como que a algún lugar en donde tú puedas volar, estar en, ahora sí, con tu elemento, hazte cosas divertidas, súbete un globo, vete a un viaje en el que tú sientas que está el aire, todo lo que da, porque luego sientes que te ahogas. Pero mucho cuidado en esta semana, aunque estás cumpliendo mi vida santa, puede haber traiciones, la gente es bien caninja, la gente por no decir son bien ojeis, ¿verdad? Y a pesar de que estás en el éxito de tu vida, la gente quiere estarte malongueando y dice, ay, ¿por qué él y no yo? Así es que cuidado de contar tus intimidades, ahorita andas disperso y diverso, confundido, el aire, andas con todas las cosas flotando, tienes que aterrizar tus éxitos y tienes que saber qué es lo que quieres. No andes platicando tus proyectos porque se te pueden cebar, quisieras más tiempo, quisieras, ahora sí, correr o volar, ¿verdad? Porque luego sientes que el tiempo se te va como agua entre las manos, me quedó Libra, pero tú librando esas batallas y esas guerras, cumplirás, serás exitoso y saldrás adelante con un gran éxito para ti, Libra.